Hey, mira quien esta de vuelta cabrón, es el tirano Darius con su rama landrón Hey, mira quien esta de vuelta cabrón, es el tirano Darius con su rama landrón Cuando rimo y mis palabras fluyen, imperios se destruyen, mentirosos huyen, en cortos se escabullen y otros los sustituyen, hay muchos gaperillos falsos que se prostituyen Cuando rimo siempre lo hago real, con flow fenomenal, del principio al final, mucha gente me sigue y no pienso que darles mal, les voy a demostrar que en esto soy profesional Y ando con todo, viviendo a mi modo, me fumo un churrito y las pistas devoro, canto un condecorro pa' mi raza de oro Alana es mi nombre, Darius es mi apodo, y algo si es seguro, hacer las cosas bien procuro, los hago alucinar como el cloruro Tu piel lo de duro, con estilo puro, te metes conmigo y tu futuro es inseguro Estilo malandro, estilo malandro, estilo malandro de aquí Ando controlando con estilo malandro, pa' que sumben mis rolas de rol en el vecindario, es lo que hago diario Matos por mi raza, donde quiera que ando, siempre me siento en mi casa, pero en el wasa wasa, yo soy mero mero Mejor que a ti me busco, me lo chingo luego luego Y una este me guacha y anda de culero, les sugiero que aplique patas para que las quiero Fuera de mi vista Un saludo para toda la banda de Mix Up, de parte del Darius, directo hasta arriba Si no locos Si no das al tiro, le puede salir muy caro Estilo malandro, estilo malandro de aquí Estilo malandro, estilo malandro de aquí